Buenos días a todos. Soy Rosy, actual presidenta del AMPA del Instituto José de Churriguera de Leganés y madre de dos adolescentes, que ya sabéis lo que eso supone, y no quería dejar pasar esta ocasión para contaros nuestra experiencia coeducativa en el instituto. A través de nuestras redes sociales hacemos eco y difundimos todas las acciones coeducativas del centro para informar a las familias socias de nuestro AMPA. También utilizamos un lenguaje coeducativo en las circulares y escritos que mandamos de la asociación. Las peticiones más demandadas de las familias suelen ser cursos de formación en técnicas de estudio, talleres sobre salidas profesionales o apoyo al estudio de forma gratuita para los alumnos sobre todo de cuarto de la ESO, en materias tales como matemáticas, física y química, lenguaje e inglés, como hicimos el curso pasado y volveremos a repetir este curso, para que puedan tener las mismas oportunidades para graduarse. Todo esto, como es lógico, con el apoyo del equipo directivo y los profesores de estas materias. También tenemos la suerte de contar con un equipo directivo que nos escucha y apoya y se preocupa por la ecoeducación de nuestros hijos. Y en esto seguiremos trabajando. Y ya no os entretengo más, pues tenéis ahí a Enrique, que como compañero creo que os hablará más de lo que hacemos nosotros. Muchas gracias a todos.